A la delincuencia se le enfrenta, no se le tiene miedo, se le llama por su nombre, dijo Fernando Purón Johnston un poco más de una hora antes de ser ejecutado por un hombre armado cuando salía del debate que sostuvo como candidato a diputado federal por el Distrito 1, durante el debate, el moderador preguntó. A los aspirantes sus propuestas para mejorar la seguridad pública en la zona norte del estado y Purón recordó que, en su administración como alcalde de Piedras Negras, combatió a la delincuencia organizada y colocó al municipio como uno de los más seguros del país para erradicar a la delincuencia hay que ponerle obstáculos. Que vean complicado ganar dinero. Hay que combatirlos con recursos superiores a los de ellos con estrategia, inteligencia, coordinación, con policías confiables, certificados, evaluados con corporaciones bien remuneradas para que no las infiltre el narco. Eso fue lo que hice como alcalde, por eso devolvimos la seguridad a Piedras Negras, dijo. Agregó que, al inicio de su administración, Piedras Negras era una de las ciudades fronterizas con mayor inseguridad y al final de su mandato, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía la ubicó como la frontera más segura. Recalcó que en Piedras Negras se vive la paz, a la delincuencia se le enfrenta, no se le tiene miedo, se le llama por su nombre, dijo durante una de sus intervenciones. Desafortunadamente no todos los gobernantes cumplen con su tarea en materia de seguridad, algunos están hasta coludidos con la delincuencia. No vayamos muy lejos, nuestros vecinos del sur, Tamaulipas, tenemos que seguir invirtiendo en la seguridad del norte del estado, comentó. La seguridad no tiene colores ni partidos políticos, es el tema más importante para mí en lo personal en Piedras Negras, lo fue cuando fui presidente y lo seguirá siendo cuando sea diputado, concluyó sobre el tema. Al terminar el debate y mientras se tomaba fotografías con simpatizantes Purón fue atacado a balazos por la espalda por un hombre armado, lo que le causó la muerte instantes después.